Motivado por el Señor, le damos gracias a Jesucristo, con nuestro senador, nuestro encargo, presidente, secretario, regidor, y cada municipio, cada persona de aquí, de Cayetano de Macero. Muy felices estamos de saber que ya los beneficiarios de esta vivienda contarán con su título de propiedad definitivo, gracias a las gestiones de nuestro senador, Carlos Gómez. Y es una de las cosas que en la senaduría uno lo llena de mucha satisfacción, poder hacer este tipo de gestión, que de una vez que nosotros logramos que el gobierno hiciera este proyecto, que fue el primero que se hizo en el país, nosotros estamos trabajando para cubrir esas necesidades que tenemos en la provincia. Gracias.